Tu, la princesa de todos los cuentos Que casi muere en la última hoja Luchaste por encontrar esa rosa Yo, el castillo que guarda tus sueños El pirata que mata tus miedos Ese duende que te dará fe Que cuando despiertes no esperes a nadie Estoy ya llegando Que si no puedo encontrarte ¿Qué más hará si ya no estás? Que caiga esa luz Que baje del cielo Ilumine la senda Que lleva tu pelo Que cuente los años Que llevo esperando Para estar tan cerca de ti Puede parecer Que ha sido todo en vano Te has marchado con cualquier villano Y ellos sí saben lo que es engañar Que cuando despiertes no esperes a nadie No pienso buscarte Que si prefieres ser alguien Que más dará Ya te lo encontrarás Que caiga esa luz Que baje del cielo Ilumine la senda Que lleva tu pelo Que cuente los años Que llevo esperando Para estar tan cerca de ti Cambiarás de opinión Buscarás algo mejor La codicia y la ira No son tus amigas Solo quedo yo El castillo que guarda tus sueños El pirata que mata tus miedos Ese duende que te dará fe Que escuches mi voz Yo sí soy sincero No me trago tus trampas Maldito el sincero Que cuente los años Que llevo esperando Para estar tan cerca Que caiga esa luz Que baje del cielo Ilumine la senda Que lleva tu pelo Que cuente los años Que llevo esperando Para estar tan cerca de ti No se cuente los años